Historia aplastante del Inter Miami y Messi hizo otra vez un partidazo. Messi manía en Miami, Messi manía en Estados Unidos y es impresionante lo que hizo Messi. Es tan grande el poder de Messi que terminó transformando su entorno. Y perdón que me ponga un poco místico, pero cuando alguien vibra alto, cuando alguien vibra de forma positiva, cuando alguien va con lo mejor, el entorno también cambia. El entorno cambia. Y en la MLS el Inter Miami estaba último. Era el peor equipo en principio para todo el mundo. Para los que criticaban a Messi hasta morir, que yo todavía lo decía en la transmisión y lo vuelvo a decir acá, no entiendo cómo hay periodistas argentinos que critican y cuestionan a Messi. Primero, porque son argentinos, no entiendo cómo critican a uno de su país. Y segundo, no entiendo cómo pueden cuestionar a uno de los mejores. Que no voy a entrar si es mejor que Cristiano Ronaldo o no. Para mí, los dos son los mejores del mundo, son los más grandes. Disfrutémoslo. Messi está dando pinceladas de buen fútbol en la MLS y Cristiano eligió ir a Arabia. Y está perfecto. Pero lo de Messi es espectacular. De un equipo que parecía, o en principio lo pintaban como el peor equipo del mundo, ahora yo lo veo y de peor del mundo no tiene nada. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo video de Football Living. Vamos a analizar el juego. A los que no saben, terminó el partido. Gracias a todos porque llegamos hoy a los 174.000 suscriptores. Sumamos 1.400 seguidores en la transmisión. Y fue una verdadera locura para todos. Si ahí ven el chat, porque esto lo estamos grabando en el postpartido para analizar un poco lo que pasó en el juego. Primero, el Inter de Miami partamos de la base que tiene muy buenos jugadores. Y lo decía en la previa del partido. Me gusta mucho Miller en el fondo. Calendar también. Hoy fue figura. Calendar es el guardameta del Inter. En el mediocampo, Arroyo me gusta cómo juega. Ahora, Tyler es un jugadorazo, Tyler. Es un jugadorazo. Lo vi con el Cruz Azul y hoy de vuelta contra el Atlanta. Y cuando comienza el partido digo, ojo con Tyler y ojo con Arroyo, que son dos muy buenos. Ahora, a esto se suma Miller y Callender. Lógicamente está Messi, está Busquets, que hacen la diferencia. Pero esos jugadores son vitales. Y Martínez, que tiene pinceladas de buen fútbol, el venezolano que es un crack. Ahora, ¿qué pasó con esto? Comienza el partido con el Inter Miami con Callender en el fondo. Jadlin, Krizov, Miller, Allen. Lo ven ahí. No les voy a hacer largo el tema. Pero en el primer momento, el Atlanta United dominó el juego. En los primeros 10-15 minutos dominó el juego. Intentó, buscó, tiró, etcétera, etcétera. Pero no supo marcar. Porque Callender estaba al rojo vivo. Porque el equipo en el fondo defendía bien. ¿Y qué pasó? Messi se puso en modo perrito malvado. Y marca el primer gol. Una jugada que fue un pase soberbio de Busquets desde el círculo medio. Se la tira en largo. Se la pasa sabroso para Messi, que fue sin miedo al éxito al arco. Remata cruzado porque invade el área. Y llegando al área chica, tira cruzado. Tira cruzado y la pelota pega en el poste. Y del poste va para Messi. Pelota busca jugador, decían en Uruguay. Bueno, es así. La pelota buscó el jugador. El jugador es Messi. Le pegó de izquierda. La mandó a guardar Leo Messi. Y marcó el primero. El segundo, también obra de Messi. Mete un remate de afuera del área. Golazo. Después habilita a Taylor. Tenía la posibilidad de convertir, porque Messi es Messi. No es que frota la lámpara y sale el genio. Lo decía en la transmisión. La lámpara se frota para que salga el genio que está adentro, que es Messi. ¿Y qué hace? Se la pasa a Taylor. Taylor es un jugador que tiene una zurda, una pierna izquierda. Que es fantástica. Es fantástica. Le pega muy bien a la pelota. Aparte se posiciona bien para pegarle. El remate que pega es de pierna izquierda. Y le pega, tipo tres dedos, ¿viste? Cuando le pegás. Le pegó sabroso. La mandó al ángulo inferior izquierdo. Pin y verde. Y el segundo gol fue similar. De Taylor también. Convirtiendo, para esta victoria del Inter Miami, por 4 a 0. Gana dos partidos. Leo Messi está, si mal no recuerdo, a 26 goles de ser el máximo goleador del Inter Miami. A 26 goles. 26 goles. Hay otra cosa que quiero remarcar con todo esto. Y es la cara de Messi. La cara de alegría de Messi. Messi entra al campo de juego así. Está en un cumpleaños. Está feliz. Está contento. Está feliz. Está contento. Y creo que la verdad tomó una de las mejores decisiones del mundo. Está tranquilo. Estar feliz. Estar contento. Igual que cuando ganaron el Mundial y se fue a festejar con su gente en Argentina. Bueno, esto yo creo que es una de las mejores decisiones que ha tomado. Para él, para su familia, para su entorno, etc. Está feliz. Al minuto 75 lo sacan a Leo Messi. Y antes de que lo saquen, hay un tiro de esquina por derecha. Leo Messi va a buscar la pelota. Acostumbrado en el PSG a que iba y lo insultaban los propios hinchas del club. Él va al tiro de esquina y la gente aplaudiéndolo, saludándolo. Messi va con la pelota a levantar el tiro de esquina y hace así. Mira y hace así. Y se pone a saludar a todo el mundo. Tiene la humildad de los grandes. No es de eso que, ah sí, soy Messi, soy jugador de fútbol, no saluda a nadie. No. Un crack. La humildad de los grandes, viejo. De estos tipos hay que aprender porque son gente que es humilde afuera y adentro de la cancha. Adentro, afuera, afuera, adentro. Estos son los mensajes positivos que hay que transmitir. Que hay que ser humilde. No hay que ser tonto, hay que ser humilde. No hay que ser tonto, hay que ser humilde. No hay que cambiar. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser tonto. Porque si alguno se te quiere pasar de listo, vos tenés que estar pronto para defenderte. Pero Messi es humilde. Cuando le da la pelota a Taylor, es otra muestra de humildad. Messi podía haber corrido solo y haberse eludido a los dos. O haberle pegado de media distancia y le metía el gol porque el portero estaba adelantado. Pero ¿qué hace? Él entiende que él se hace grande. Todo el mundo va jugando en consonancia con lo que viene haciendo. Y está vibrando positivamente y genera que el equipo levante. Algunos van a venir, me van a criticar, me van a decir No, vos sos del Barcelona, es que vos sos argentino. No, mirá, no soy ni del Barcelona ni soy argentino. Tampoco soy del Real Madrid, no tengo equipo en España. Y soy uruguayo. O sea que en cualquiera de los casos, no es que defienda a Messi porque no necesito defenderlo, porque él se defiende con los pies y el que no lo pueda ver no es culpa mía. Yo no tengo la culpa. Cuando hago algunas opiniones con respecto a posiciones que tengo en la vida, siempre digo lo mismo. Yo soy culpable de lo que digo, no de lo que las personas interpretan. Leo Messi es un ejemplo positivo que hay que dárselo a todo el mundo. ¿Sabés por qué? Porque como obra Messi, es para decirle a cualquier jugador de primera división, no importa del equipo que sea, o a la persona que vea que esos que son medios agrandados, viste, medios estirados, decirle, escuchame una cosa. Leo Messi, ganó todos los títulos, campeón del mundo, mejor jugador, etcétera, etcétera, X cantidad de balones de oro, etcétera. Y vos mirá lo que es. Completamente humilde. Cuando se va al banco de suplentes, la gente de afuera le estaba tratando de dar camisetas para que firmara y Messi, ¿qué podía haber hecho? ¿Hacer la gran Mbappé? No, no, a mí no me moleste en Sol la Estrella. No. Entiende que la gente se gasta una entrada para ir a verlo a él, a todo el equipo. Entonces, ¿qué hace? Va, se para, había terminado de jugar, de marcar dos goles, de habilitar, va y agarra camisetas, empieza a firmar, y se la... En el medio del partido, Messi, cuando lo sacan, firmando camisetas y dándosela a la gente. Cuando se va del terreno de juego, y esto es para algunos jugadores de fútbol, que yo los he visto, que terminan un partido y dicen, oh, bueno, nos vemos, chao, no saludan a nadie, porque se piensan que son los dioses del universo. Tenés a un dios en el campo de juego, con el perdón a los dioses, pero tenés a Messi, que sale del terreno y dice, eh, saluda a toda la gente que está ahí, firma camisetas a todo el mundo, los saluda, les agradece y se va. ¿Por qué? Porque en la vida hay que ser agradecido, y si la gente va y te quiere, vos tenés que responderle de la misma forma. Si la gente va y te quiere, tenés que responderle de la misma forma. No podés no hacerlo. Y Messi para mí es un ejemplo en todos los sentidos. Me pone muy contento verlo contento, me pone muy feliz verlo feliz. Alguno lo va a criticar, la vida es así. Felicitaciones a la MLS y a Beckham, que Beckham, la cara de Beckham, es otro que está en un cumpleaños. Así, contento, todo el partido. Y sí, viejo, la pegaste. La verdad, a todos los fanáticos del fútbol, el abrazo grande a todos. Hugo no, soy uruguayo, pero quiero mucho Argentina. Yo no me olvido para el uruguayo que me va a decir, no podés, vos sos uruguayo. El uruguayo no te tenés que olvidar, uno no se tiene que olvidar de dónde vino para saber a dónde va. Argentina nos ayudó mil veces para clasificar al Mundial. Que Uruguay iba a repechaje y Argentina se dejaba empatar en el centenario para que nosotros fuéramos. No nos olvidemos del Mundial, del tema de fútbol y de los Mundiales, no nos olvidemos de eso. Bueno, señoras y señores, yo me voy. Les agradezco a todos. Acá en España son las 3.40 de la mañana cuando terminamos el directo. Los quiero mucho. Gracias por estar del otro lado. Gracias por suscribirse. Mirá, 174.088. Una locura. Hoy fueron mil y pico de suscriptores en la transmisión. Nada, no, todo el sacrificio de no dormir valió la pena y fue gracias a vos por estar del otro lado. Los quiero mucho, viejo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Nos vemos mañana que hay fútbol. Hay videos diarios también como siempre con toda la información deportiva. Pero además va a jugar el Real Madrid, va a jugar el Barcelona en la madrugada de España y en la tarde-noche de ustedes. Abrazo grande para todos los moderadores. Gracias por hacerle el canal cada vez más grande para el Bola, para Gelitza, Gilberto Concepción, Rodolfo Silva, a todos los moderadores ahora que andaba por ahí y a todos los que están suscritos al canal. Muchísimas gracias por ser parte de la manada de Perritos Malvados. Un beso grande. Nos vemos mañana. Se me cuidan. Los quiero mucho. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.